Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ushi, bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Hoy les voy a estar hablando de cinco canciones que determinados artistas escribieron para su mamá. Cinco, Metallica. Sí, yo sé, uno no pensaría, pero efectivamente Metallica escribió Mamacet y fue escrita para la mamá de uno de los miembros de la banda que ha generado hasta ahora más o menos 300 millones de dólares. Cuatro, Diego Torres, el cantante argentino, le escribió esta canción a su mamá. Luego de que su mamá falleciera, Diego Torres, con esta canción, tal vez, le hizo un homenaje. Diego Torres tiene hasta ahora una fortuna de unos 2 millones de dólares. Tres, si hablamos de canciones para una madre, tenemos que hablar, por supuesto, de la canción que John Lennon le escribió a su mamá, Julia. John Lennon, una fortuna de 800 millones de dólares. Dos, una de las artistas más prolíficas de los últimos tiempos. Ella es Taylor Swift y le escribió a su mamá, The Best Day. Taylor Swift tiene una fortuna de unos 360 millones de dólares. Y en el puesto número 1, León Larregui, de Zoé, le escribió esta canción a su mamá cuando su mamá falleció. La canción es Arrullo de Estrellas. Si no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un árbol de estrellas. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma...